Mi nombre es Julieta Contardi, ella es María Verónica Hernández y las dos trabajamos en el Complejo Acuático Universal Gold. Yo me encargo de la parte de fitness acuático y también de la clase de natación para jóvenes de 3 y 4 años y la PETI es la coordinadora del Complejo Acuático. En esta oportunidad lo que queremos es venir a presentarles una actividad nueva que arranca ahora en estudio. La actividad se llama Acuática Familiar. Pueden venir un adulto con un menor a realizar la actividad que básicamente consiste en ejercicios de natación, iniciación a la natación, ejercicios de gimnasia en el agua, ejercicios posturales también para agarrar más fuerza, para la flexibilidad y juegos también de waterfall. La idea es que puede venir, como dije, un adulto con un menor. Estaría bueno que sean familiares con esa falta familiar, el tío con el sobrino, el papá con el hijo. Y bueno, este niño, el niño que va a venir, tiene que tener de 8 años en adelante. No hay un límite de edad de mayor pero sí de menor. A partir de 8 años, pueden comenzar esta actividad que va a comenzar en, ahora ya comenzamos en este mes de estudio. Y esta actividad tiene un valor de 3 veces por semana, 230 pesos y 3 veces por semana, 250. Los requisitos para poder hacer esta actividad tienen que ser socios, ambas personas y tienen que tener certificado médico y buco dental que tiene que ser y que venden en el colegio de médicos. Es específico para natatorio para actividad recreativa. Y los horarios son lunes, miércoles y viernes de 20 a 21. Lo único que tienen que hacer es venir a preguntar por la actividad en la administración de la pila y anotar, dejar sus datos y ya pueden comenzar. Borrita, antiparras y mayo. Y estaría bueno además que vengan a probar esta nueva actividad porque no existen ninguna atleta. Y bueno, la idea es que puedan disfrutar en ese horario que hay un espacio. Y también esta actividad se va a hacer en los primeros 25 metros y va a ser como una actividad interdisciplinaria. Vamos a integrar cosas de natación, cosas de como hacer polos, juegos de administración y también algo de gimnasia. Así que bueno, los esperamos y los esperemos que estén bien.